Seguridad bendita Seguridad bendita Todo esta vez Parece imposible Pero para Dios Nada es difícil Miraste de cuántas veces Llegaste al fin Y Dios te libertó con su mano Seguridad bendita Todo esta vez Seguridad bendita Todo esta vez Parece imposible Pero para Dios Nada es difícil Miraste de cuántas veces Llegaste al fin Y Dios te libertó con su mano Seguridad bendita Todo esta vez Me has considerado Cuando el mundo Me rechazó Me has amado Cuando pensé que Nadie me amó Pero quiero decir Cuánto te amo Levanto mis manos Y te de al lado Yo sé que todas Tus promesas Pasan por ti Y te de al lado 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 Todo esta vez Seguridad bendita Todo esta bien Seguridad bendita Todo esta bien Todo esta bien Es imposible Pero para Dios Nada es difícil Miraste de cuántas veces Llegaste al fin Y Dios te libertó con su mano Seguridad bendita Seguridad bendita Seguridad bendita Seguridad bendita Seguridad bendita Todo esta bien Seguridad bendita Estás orando Por tus amados Nos salvos Por sanidad Cuando el médico dice Ya nada puedo hacer Pero vive dentro Yo ya he terminado Yo ya he terminado Reclama lo que el diablo Te tomó En el nombre de Jesús 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 Todo esta bien Todo esta bien Es imposible Pero para Dios Nada es difícil Mi libertad Dime cuantas veces Llegaste al fin Y Dios te libertó con su mano Seguridad bendita Todo esta bien Todo esta bien Seguridad bendita Todo esta bien Seguridad bendita Todo esta bien Todo esta bien Gracias 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 Gracias